Buenos días, les saludo al comandante Luis Enrique Flores Huangal, comisario sectorial de la comisaría de Yungay, para dar cuenta a la ciudadanía sobre las labores policiales de rescate de un ciudadano de nacionalidad venezolana de nombre Sebastián Andrés Montilla Gratenol, de 24 años de edad, el mismo que habría caído accidentalmente en una de las quebradas del lugar denominado Camino a la Laguna 69, ruta de la Laguna Yungay a la Laguna 69. A horas 11 y 30 de la noche, aproximadamente del día de ayer 29 de agosto del 2021, se apersonaron a la comisaría sectorial de Yungay cinco ciudadanos de nacionalidad peruana que habían venido de la ciudad de Trujillo a aprovechar el fin de semana largo y practicar el trekking, caminata, en las zonas de la Laguna de Yanganuco, Camino a la Laguna 69, que es un espacio aproximado de tres horas de caminata. Se aproximaron acá a la comisaría para dar cuenta que ellos eran seis ciudadanos y uno de su grupo había desaparecido en el trayecto. No pudieron encontrarlos, le ganó la noche y es por eso que decidieron bajar y dirigirse a la comisaría del sector. Una vez enterados nosotros de esta novedad, se organizó el equipo policial para salir en su búsqueda, dando cuenta también al comando de la región policial Guaraz y a la unidad especializada de rescate de alta montaña, le cito en la provincia de Caraz, para ver si podían hacer contacto con los guardabosques o el refugio que existe, la casa refugio que existe en el Parque Nacional Yanganuco, con resultados negativos. Por eso que se dispuso que de inmediato salieran. Salieron de acá a las 00.30 del día ya 30 de agosto hacia el lugar en compañía de dos de los cinco ciudadanos que nos sirvieron de guía para indicarnos dónde fue la última vez que lo vieron. El compañero manifiesta a uno de los acompañantes que él también se cayó y rodó por ese riachuelo, esa quebrada, y vio que el otro compañero que está perdido también había caído. Lo buscó con resultado negativo, a duras penas logró alcanzar a los otros cuatro integrantes y se juntaron con dirección acá. Los dos que acompañaron al personal policial en las misiones de búsqueda por horas de la noche y por la oscuridad en la zona no pudieron exactamente ubicar el lugar y estuvieron caminando por espacio aproximado de tres horas hasta que llegó la luz del día, 5 y 30 aproximadamente, donde pudieron ya reconocer ciertos lugares y ante los llamados lograron respuesta en el fondo de la quebrada entre unas piedras se escuchó la voz de un varón que pedía auxilio. Al acercarse lo encontraron ahí refugiado entre la maleza, entre las rocas y había soportado una fuerte temperatura en la zona de dos grados aproximadamente. No podía caminar, le dolía las piernas, tenía herida en el brazo, en el rostro, el rostro también estaba arañado y personal policial tuvieron que cargarlo y sacarlo de la quebrada. Una vez ya ganada la luz del día, pudieron identificar un camino más corto para salir a la carretera donde esperaba la unidad móvil policial de acá de la comisaría de Yungay. Ya cortaron camino y lo hicieron en menos tiempo y llegaron acá a la comisaría de Yungay a las 8 horas aproximadamente, ¿no? Se le reconoció, se le identificó, ¿no? Responde al nombre de... Sebastián André Montía Gratenol, 24 años, con cédula de identidad 002274322 de nacionalidad venezolana. Una vez identificado plenamente y reconocido por sus compañeros, se le condujo al hospital de acá de Yungay para que sea evaluado médicamente, donde la atendió la médico de turno, la señorita Jessica Bonilla-Alvites, quien diagnosticó policontuso y le otorgó una orden para que se hiciera rayos X en el brazo y en la pierna. Con resultados negativos para fractura, solo presenta esguince en el tobillo derecho y una herida cortante en la ceja izquierda. Se quedó ya en el hospital, la médico informó que le iba a dar de alta y ya con compañía de sus compañeros iban a retornar a la ciudad de Trujillo. Esa ha sido la labor.